La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos En tus labios mis besos no se borran Tampoco tu beso es lo mío Siempre que nos vemos nos comemos y repetimos Tú estás clara que me prefieres a mí Aunque tengas novio nuevo siempre terminas aquí Ves el lugar es que ahí no te ves el otro La curiosidad vuelve cuando ves mis fotos Yo soy de bajo downtown como un busto Y cuando estoy adentro me convierto en tu recluse No sé si fue, ignoras el estupidez que nos deja montar No sé si fue, ignoras el estupidez que nos deja montar